Hola, buenas noches. Bueno, hoy vamos a ver infecciones genitales y vamos a seguir con los temas de defensa. Cuando hablamos de las infecciones genitales, fundamentalmente hablamos de las infecciones que se contagian por vía sexual. Esas infecciones pueden dar manifestaciones clínicas en el árbol genital, tanto femenino como masculino, o también pueden contagiarse por vía sexual y dar patologías en otros sitios del organismo. Cuando hablamos del aparato reproductor tanto femenino como masculino, vemos que en el masculino tenemos microbiota en el tercio distal de la uretra. Todo el resto debería ser estéril. En esa microbiota en general son enterobacterias, enterococos, estafilococos, coagulasa negativa y corinibacterium de la piel y del periné, del recto, del ano. También depende de las prácticas sexuales del paciente qué tipo de microbiota esté colonizado. El resto del árbol genital masculino es estéril normalmente, como ya dije, y las glándulas anexas, tanto la próstata como las glándulas seminales, tienen una función espermicida, perdón, bactericida. Femicida justamente sería al revés. Tienen una función bactericida porque las secreciones son alcalinas. Y al ser alcalinas, de esa manera compiten con el pH ácido, que ahora vamos a ver que se encuentra en el árbol genital femenino durante la edad fértil. Por eso es importante en estos hombres que tengan infecciones a repetición, sugerirles que no retengan la orina, aunque en los hombres es poco común los hábitos retencionistas por una cuestión cultural, porque la orina normalmente estéril, la orina a su paso limpia de microbios la uretra. Las mujeres, en cambio, tenemos vagina y la vagina es la única sitio del árbol genital colonizado con microbiota. El resto del cuello hacia arriba normalmente es estéril. En esta microbiota de la vagina, tenemos que depende también mucho de qué edad tenga y en qué periodo de su vida esté la paciente. Habitualmente, en edad fértil, tiene flujo vaginal, ese flujo es claro o blanquecino, viscoso, que puede aumentar o disminuir según la etapa del ciclo menstrual, tiene un pH 4.5 o menos, gracias a los lactobacillus, y tiene un alto contenido de glucógeno y pocos leucocitos, uno o dos por campo. Y va cambiando ese flujo de acuerdo al momento del ciclo menstrual. Durante la ovulación, el flujo es más abundante, transparente y más fluido para favorecer la entrada de los espermatozoides. Esta microbiota habitual residente puede ser autóctona o puede ser transitoria según la práctica sexual que haya desarrollado la paciente. Las secreciones vaginales están conformadas por agua, albúmina, las células que se exfolian, el moco cervical y todos los líquidos que generan el resto del árbol genital. Y también las inmunoglobulinas a secretorias de la inmunidad innata, inespecífica. Fíjate cómo cambia la microbiota durante la vida. Cuando nacen, el epitelio es un epitelio con una cierta capa, una cierta consistencia gordito, para decirlo de una manera más poco científica. Hoy estuve luchando mucho con la computadora que está súper lerda y entonces ya no tengo más ganas de hablar, pero ya me voy a poner en órbita. Es un epitelio que está proliferado, esa es la palabra. Porque la bebé, la neonato todavía tiene las hormonas de su mamá que le pasó por la placenta, por lo tanto está proliferado. Pero después, y tiene por la influencia de los estrógenos de la madre, tienen aumento de los glucógenos, se puede colonizar con lactobacillus y tener un pH bajo. Luego, la niña tiene, no tiene las hormonas que le pasó a su mamá, ya no existen más, no produce estrógenos y por la prepuber y entonces disminuye el glucógeno y por lo tanto los lactobacillus mueren porque no tienen alimento. Entonces, tiene un pH alto, un pH muy parecido al del organismo y predomina, se pueden colonizar con enterobacterias. Porque imagínense que tiene, fíjate, neonato al mes y vos fíjate que tiene una mucosa muy delgada y la vagina está al lado del ano, también de acuerdo a los hábitos, de acuerdo a la higiene, se pueden colonizar con enterobacterias. Y se acuerdan, ya lo vamos a ver, que otra vez se acuerdan, voy a intentar no decirlo más, que esas enterobacterias que colonizan la vagina son la gran mayoría de las productoras de infecciones urinarias. Cuando comienza la pubertad, ¿qué pasa? Empieza a proliferar la mucosa porque prolifera a un epitelio estratificado no queratinizado gracias a los estrógenos. Esos estrógenos favorecen la aparición de células cargadas de glucógeno, que son el alimento para los lactos. Y entonces, tenemos una mucosa engrosada con muchas capas, un epitelio estratificado no queratinizado, lleno de células caliciformes productoras de glucógeno, que son el alimento para los lactobacillus. Por lo tanto, el pH es ácido, 4,5, 4. Pensemos que el pH del organismo es 7,4 y en ese nicho ecológico, gracias a los lactos, logramos ese pH. En el embarazo hay modificaciones hormonales, todavía la mucosa se engrosa más y puede haber colonización con lactobacillus y un pH bajo. A algunos embarazos ocurre algo diferente. La menopausia, sabemos que la producción de estrógeno por los ovarios decae, decae a cero. Por lo tanto, el epitelio vuelve a aplanarse, se hace delgado, seco, con poca cantidad de glucógeno. Por lo tanto, los lactobacillus disminuyen y aparece un pH más alto. Y en ese pH, con ese pH es muy posible que la vagina se colonice con microbios del periné y del tubo digestivo. Aparecen microbios, bacterias anaerobias, aparecen hongos, que toda la vida pueden tener, pero proliferan. También pueden colonizarse con enterobacterias, con streptococcus betamolíticos del grupo B o streptococcus agalactiae. Entonces, ¿qué tenemos? Que la acidogénesis la produce agua oxigenada, interfiere con otras bacterias y hay presencia de inmunoglobulinas. Las cuatro principales factores de defensa del árbol genital femenino. Factores que lo pueden alterar a este ecosistema, que debemos cuidarlo. Los cambios hormonales, el embarazo a la menopausia, que son fisiológicos. Las conductas sexuales, cambios reiterados de parejas, inicio precoz de las relaciones sexuales. Porque pensemos que este, ¿por qué hablamos de no, que no, 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 yo no recomiendo nada en este caso? Pero que el inicio precoz de las relaciones sexuales favorecen la posible infección, favorecen las ITS. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por una cuestión moral? No. Cada uno hace lo que quiere o lo que puede, no lo sé. Pero lo que sí, ese paso de un epitelio cilíndrico simple a un epitelio estratificado, preparado para el coito, con muchas células calisiformes llenas de glucógeno que van a producir, van a ser el alimento para los lácteos y tener ese pH, eso, ese pasaje no es de un día para el otro. Entonces, cuando la niña empieza a tener caracteres secundarios, sexuales, y tiene la menarca, ese epitelio está en vías de engrosarse y de producir todos estos cambios. Si ahí comienzan las relaciones sexuales, tiene, evidentemente, una mucosa mucho más débil para defenderse y pueden aparecer con más posibilidad infecciones. Pacientes que tienen enfermedades preexistentes, como por ejemplo la diabetes, sobre todo, se acuerdan para otra vez. Para las infecciones por cándida, para vasquimitis por cándida. Pacientes que tienen enfermedades inmunosupresoras, por ejemplo, HIV, que tienen infecciones por HPV que son de rápido, pueden tener infecciones, no tienen, pueden tener infecciones por HPV que evolucionan rápidamente. Es que a lo mejor fue al ginecólogo este año, la vio en el 2019, vio a la paciente, el PAP le dio negativo. Y va al año siguiente y ya tiene un carcinoma. ¿Por qué? Porque esa evolución tórpida depende de la inmunodepresión de la paciente. O enfermedades autoinmunes que están también tratadas con corticoides. Entonces, ojo con los antibióticos, porque los antibióticos, si bien ya se los he dicho muchas veces, uno toma un antibiótico para la angina porque dice, bueno, estoy por rendir, me quiero, me tomo el antibiótico, no sé si es bacteriana o viral, pero me lo tomo igual por las dudas. Total, a lo sumo que me va a hacer, no me va a hacer nada, bueno, sí, se mata los lácteos. Entonces, tomaste antibióticos para una angina que seguramente era viral a la edad de ustedes, de la gran mayoría de ustedes, y después tiene una vaginitis por cambio. Los productos intravaginales que se puedan utilizar, lubricantes, espermicidas, óvulos, antibióticos, vieron que es muy común que se pongan óvulos con antiparasitarios, antibióticos y antimicóticos. Mata todo a ver lo que hay. Esos a veces aparecen después sobre infecciones o reinfecciones. Y el reemplazo de los microorganismos endógenos que nos protegen de nuestra microbiota por microorganismos exógenos. ¿Cómo podemos clasificar las infecciones genitales? Pueden ser por microbios endógenos o exógenos. Y pueden ser, por ejemplo, vía ascendente, vulva, vagina, cuello en la mujer. A mí me gusta clasificarlas por el tipo de patologías que produce. Si son exudativas, es decir, si tienen secreción, mucosa o purulenta, o mucopurulenta en algunos casos, o si hay lesiones en el árbol genital, tanto femenino como masculino. Esas lesiones pueden ser vesículas, pueden ser úlceras, o pueden ser proliferativas. Por ejemplo, con dilomas acuminados, por ejemplo, con dilomas planos en el secundarismo sifilítico. También se pueden clasificar por la localización, bajas y altas. A mí mucho no me gustan. Me gusta más cómo se presenta la paciente o el paciente, porque ahí es cuando uno lo piensa. Bajas uretritis, vaginitis y vaginosis, altas, salpingitis de las trompas, infección, inflamación de las trompas, epías, se acuerdan, otra vez, enfermedad pérdica inflamatoria aguda, prostatitis y epidimitis en el varón. Y por la procedencia de la gente, endógenas, por ejemplo, cándidas, por ejemplo, garnerelas vaginalis, vaginitis por cándida o vaginosis por garnerela, que te queda la duda si te metieron los cuernos o no. Y exógenas, las verdaderas ITS, que no te queda ninguna duda, te metieron los cuernos. Siempre aquí hay un trío. No hay generación espontánea, ya Pasteur lo dijo, no hay baño público, no hay ropa prestada, no hay toalla de hotel. Si les dijeron eso, les mintieron y también les metieron los cuernos. Cuando hablamos de endógenas, hablamos de microorganismos que integran la microbiota habitual, que en determinadas circunstancias, por ejemplo, garnerela vaginalis, tomó antibióticos, había poquitas garnerelas, tomó antibióticos para gran positivos por la angina, mató todos los lactobacillus que tenía, los streptococos que tenía. Y entonces, ¿qué hicieron las garnerelas? Sobre desarrollaron. Exógenas por microorganismos que no integran la microbiota habitual, por ejemplo, Neisseria gonorreae o Treponema pallidum y atrogénicas. Cuando en algún procedimiento, tanto diagnóstico como terapéutico, podemos introducir alguna bacteria. Por ejemplo, abortos inducidos, hechos en condiciones de no esterilidad, con enterobacterias, con clostridium, vacilos gran positivos, aerobios esporulados, porque las curetas no están esterilizadas y puede haber esporas de clostridium. Antiguamente se les llamó enfermedades venéreas, después cambiamos a enfermedades de transmisión sexual. Hoy hablamos de infecciones de transmisión sexual, ITS. Así las vamos a nombrar. Vemos unas largas listas de microorganismos que pueden producir infecciones. Hablamos de bacterias. Neisseria gonorreae, clamidia trachomatis, Treponema pallidum, hemophilus ducrechi. Los que están en blanco no son microbiota, son ITS. En cambio, micoplasma hominis, ureaplasmo realiticum, algunas cepas de clepsiela muy raras, streptococcus betamolíticos grupo B o streptococcus agalactiae, garnerelas vaginalis, moviluncus curtisium, forman parte de la microbiota. Y cuando descienden los lactobacillus, aumenta el pH, cuando hay coito reiterado, en algunas ocasiones o el uso de corticoides o de citostáticos pueden sobredesarrollar y producir patología. Acá te quedan las dudas si te metieron los cuernos, acá te metieron los cuernos. Hongos, candias, albicans es el paradigma, pero hay muchas candias que forman parte de la microbiota habitual. Otra vez, pueden ser endógenas, pero también pueden ser exógenas. Y a veces también hacemos, bueno, en general hacemos, cuando la mujer tiene vaginitis por cándida a repetición, más de dos, hacemos tratamiento a la pareja, porque muchas veces el hombre no tiene sintomatología, pero mantiene la infección. Virus, virus serpe simple, tipo 1 y tipo 2 fundamentalmente. Virus que se contagian por vía sexual, pero no dan patología a nivel genital de la hepatitis B. Hepatitis A, acá siempre hay controversia, solamente según la práctica sexual del paciente, porque se acuerdan que el virus de la hepatitis A es un virus desnudo y es fecal oral. Así que, sexo oro anal puede contagiarse el virus de la hepatitis A, solamente. Virus de la inmunodeficiencia humana, el moluscum contagioso, HPV, citomegalovirus, un virus serpe. Después, parásitos, el tirius pubis, la famosa ladilla, la sarna, sarcoptes scavii, trichomonas vaginalis, entomeba histolítica y gerdialambria, igual que la hepatitis A, volvemos al sexo oro anal. En nuestro medio, ¿qué tenemos nosotros como causa de flujo vaginal? Garnerelas vaginalis con el complejo GAM, garnerelas, anaerobios, moviluncus y micoplasmas hasta el 40-50%, las candias 20-25% y trichomonas del 15-20%. Miren la prevalencia de garnerelas vaginalis. Se dice que es una enfermedad de la modernidad, de las mujeres modernas con triple carga, lo que ustedes ya vienen estudiando desde primero o segundo año. ¿Cómo hacemos desde el laboratorio microbiológico para hacer un diagnóstico? Después vamos a repasar. Este cuadro, ustedes ya lo súper conocen, cómo tomamos la muestra, cómo conservamos la muestra y qué hacemos con cada una de esas muestras en cada paciente. Por supuesto que hay que hacer la solicitud con el diagnóstico presuntivo siempre, si está en tratamiento o no. Bueno, yo aquí en general empiezo a hacer una solicitud muy larga, muy larga en el pizarrón donde voy sumando todo lo que podemos pedirle según qué patología tenga el paciente. Pero lo vamos a ir charlando. La muestra, la toma demuestra, que siempre es del sitio de la infección, en el periodo agudo de la enfermedad y antes de tomar antibióticos. Que sea preferiblemente 24-48 horas sin relaciones sexuales para evitar esa microbiota exógena. También antes de la administración. Y es importante en estos microbios, en estos microorganismos, cómo conservamos la muestra. Porque hablamos que los microorganismos que producen ITS prácticamente casi todos, no todos, son muy hábiles a la desecación, a la falta de temperatura. Por lo tanto, todos deben ser, casi todos, no todos, otra vez, deben ser colocados en un medio de transporte. Salvo algunos, por ejemplo, una secreción de úlcera para campo oscuro, para buscar treponema pallidum, no se pone en transporte, se hace inmediatamente a los pies del paciente. Y hay que enviarlas a todas estas muestras rápidas y procesarlas rápido en el laboratorio, justamente por la labilidad. Cuando tomamos muestra flujo vaginal, se puede tomar hasta sin espéculo, introducir el hisopo dentro del canal vaginal para vaginitis y vaginosis, con espéculo, ver el cuello, endocérvix, para la cervicitis. También si tiene bartolinitis, se puede punzar las glándulas de bartolino. Y si hay lesiones ulcerosas y o berrucosas, se puede hacer punción, aspiración o raspado. Y se colocan los hisopados en medios de transporte. Stuart o Cariblear, generalmente Stuart, usamos para vaginitis y vaginosis. Y en el caso de otras bacterias, podemos usar medios de transporte especiales. Para las infecciones genitales masculinas, tenemos la secreción uretral, el paciente manapus por el meato urinario, ponemos el anza o un hisopo, o primer chorro miccional, el sedimento urinario. Las acciones ulcerosas se raspan el fondo de la úlcera, podemos hacer hisopado anal, podemos hacer secreciones balanoprepuciales cuando tienen balanitis por cándida. Y también se le puede solicitar un espermocultivo al paciente previo a masturbación, que lo ayude su pareja y que ella acule dentro del frasco recolector. Esa muestra puede servir para espermograma, por ejemplo, en casos de esterilidad, y también para el diagnóstico de las infecciones que puedan causar esterilidad. Entonces, se transporta a temperatura ambiente, salvo que busquemos virus, si buscamos bacterias, parásitos u hongos, a temperatura ambiente. Y en los medios que vienen, fíjate, trichomonas, candias, garnerelas, neisseria, es decir, vaginitis y vaginosis, estuvant. Clamidia y micoplasma vienen especiales que ya vienen con el equipo. El treponema, lo que les decía antes, no hay medio transporte, se hace a los pies del paciente porque se muere muy rápido, si se muere, se inmoviliza, chao diagnóstico. Herpes simple y HPV vienen medios especiales y estos medios, estos, perdón, muestras, muestras, hay que conservarlas en heladera, freezer y si es posible, en freezer, porque a menos 22 grados, porque necesito conservar células. El tirius pubis y el sarcopte se miran directamente, no hay que conservarlos. Vamos a repasar un poquito. Neisseria gonorreae, la exudativa por excelencia, uretritis y cervicitis, pus amarillo abundante, maloliente, de aparición brusca. El paciente sabe cuán fue la relación sexual infectante porque tiene pocos días de incubación, dos o tres días, muy, muy sintomático, sobre todo en el varón, poco sintomático en la mujer. ¿Qué pedimos acá? Gram para ver los abundantes leucocitos polimorfonucleares con los diplococos, gram negativos, intra y extracelulares. Gram en el hombre, con un gram diagnóstico. La mujer gram y cultivo. También puede ser molecular o genómica, pero en realidad con algo tan barato como el gram y cultivo, tenemos el diagnóstico. Y ya te digo, en el hombre, con el gram es diagnóstico. Treponema pallium, sífilis primaria, chancro sifilítico, rociola sífilis secundaria, condilomas planos, sífilis secundaria. ¿Qué hacemos? El diagnóstico es muy sencillo, de escaso que es. Campo oscuro. Del raspado del fondo de la úlcera, ultramicroscopía. Se puede hacer impregnación argéntica con sales de plata, por lo tanto, no se hace habitualmente. Hacemos campo oscuro. Y el diagnóstico indirecto aparece en los anticuerpos aproximadamente 10, 15 días luego de la aparición del chancro. Así que para la sífilis primaria, la FTA, primero VDRL, que es inespecífica, y después se confirma con FTA-APS, que es la VDRL, es una aglutinación. La FTA-APS es una inmunofluorescencia indirecta, que es confirmatoria porque utiliza antígeno treponémico. Por lo tanto, la VDRL va a empezar a dar positiva 15 días después de la aparición del chancro. Por lo tanto, la VDRL y la FTA sirven o son adecuadas, quedaría mejor así, para el diagnóstico del secundarismo. Para el diagnóstico de la sífilis primaria, nos tenemos que basar en el campo oscuro. Cuando el paciente se ha colocado pomadas con antibióticos, con una sola dosis de Macryl, les aseguro, o de cuadridar, como se pone la gente, les aseguro que no vemos un treponema. No significa que esté curado, así que después hay que seguirlo con VDRL. Y la VDRL, en general, se usa para los screening poblacionales, para los prelaborales. Garnerelas, anaerobios, moviluncus y micoplasmas. Vaginosis bacteriana, complejo GAM. Flujo abundante, maloliente, purulento, color verdoso, blanquecino verdoso. Y lo que la paciente se queja es el mal olor, el famoso fichodor, odor a pescado. Y sobre todo lo refiere más después de las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el sémen es alcalino, y entonces hace un fichodor directamente en la vagina. Por eso tiene ese olor, olor después de las relaciones sexuales. Se pueden observar en fresco, no hay reacción inflamatoria, hay células guía, clus cells, lo ideal es un gram. Porque cocobacilos, gram negativos. Todo este puntillado, perdón, pequeño que ustedes ven acá. Con células de descamación de la vagina, lleno de estos vacilitos adentro, sin leucocitos, porque es vaginosis. Esto es diagnóstico. Se puede hacer cultivo, se hace cultivo, tiene estas colonias muy pequeñas, como una gota de rocío. Por eso, acuérdense que las garnedelas antes eran un hemófilus, y los anaerobios no crecen en los cultivos aeróbicos, los moviluncus son anaerobios, y los micoplasmas, se acuerdan que no se ven al gram, ni crecen en cultivos comunes. Por eso usamos el cultivo para garnedelas, y inferimos que está todo el resto. Entonces, gram y cultivo. Con un buen gram, y podemos hacer pH, que el pH va a ser alto, 6, 6, 6, 6, 5, 7, y fichodor positivo. Así que, con eso tenemos diagnóstico. Clamidia trachomatis, dauretritis y cervicitis, es una secreción más transparente, más filante, que la Neisseria gonorreae, en general, es de comienzo más solapado, menos sintomática, pero que se mantiene en el tiempo. Se acuerdan que son muy pequeñas y no las podemos ver al gram, se podría hacer un GEMSA para ver el efecto citopático de los microbios sobre la célula, bastante inespecífico. Se podría cultivar en células vivas iguales que los virus, se acuerdan que son parásitos intracelulares obligados, y no hacemos este tipo de cultivo en los laboratorios clínicos. Nos basamos en las otras dos patas del diagnóstico directo. Búsqueda de antígeno, por ELISA o por inmunofluorescencia directa, y biología molecular. Son las dos técnicas que usamos. Micoplasma da otra, perdón, me apuré. Micoplasmas, otra vez, uretritis y cervicitis, inespecíficas, así parecidas a la de las clamidias. No se pueden hacer un gram porque no tienen pared, por lo tanto no hay nada para teñirlo. Sí se pueden cultivar. Se cultivan en medios especiales, ricos en esteroles, en suero de caballo, y hay lo que ustedes ven acá, es un microcultivo. Esto se compra, no es barato, pero lo puede hacer cualquier laboratorio, y en tres o cuatro días tenemos el resultado, y algo muy interesante, el antibiógrafo. También se puede hacer genómica. Lo que hacemos habitualmente es cultivo. Los hongos, las cándidas, miren lo que da. Todas estas pseudomembranas, ese muguet, que el mismo muguet de la boca, o en el esófago con la esofagitis, aparece en la vagina, vaginitis. El flujo es blanquecino, cremoso, como leche cortada, tiene olor ácido, no es desagradable el olor. Lo que la paciente refiere es prurito. El prurito es el signo. En el hombre, como vimos antes, puede tener estas mismas placas en el surco valano prepucial. No tiene secreción uretral. Tiene valanitis o valanopostitis. El diagnóstico, se pueden observar en fresco las levaduras brotadas. Un gran, mira qué linda, células epiteliales planas, y levaduras que siempre son gran positivas, con pseudomicelios, y levaduras que se están brotando, que están con brotes, se están reproduciendo, esto está activísimo. Cultivo, cultivo en saburó, como todos los hongos, y, me río porque iba a decir lo que no tengo que decir, cuarenta y, no lo puedo evitar, toda levadura que crezca en 48 horas, es cándida hasta que se demuestre lo contrario. Colonias blancas, cremosas. Trichomonas vaginalis es un parásito, un protosuario flagelado, que tiene este flujo, abundante, blanquecino, o blanco amarillento, espumoso. La paciente está en posición ginecológica, y drena espontáneamente ese flujo que te mancha la camilla. Se llaman garnerelas vaginalis, pero pueden dar uretritis en el varón. El diagnóstico, observarlas en fresco, a los pies del paciente, en un stuart pueden durar un, unas horas, pero lo ideal es sacar la muestra, un portaobjeto con un cubre encima, ir a mirarlo cuarenta por. También se pueden colorear, pero no lo puedo decir, solo lo puedo decir si las veo moverse, y en los varones que tengan uretritis puedo hacer cultivo, porque en general no se hace cultivo, en las mujeres se hace diagnóstico solamente con una observación en fresco, cuarenta por entre porta y cubre, es decir, cuatrocientos aumentos. El tirius pubis, o la ladilla, es un piojo, muy parecido al pediculus capitis, y van a tener las liandres en los pelos del pubis, y verse el piojo. Mirá que feos. El sarcoptes, sarna, prurito anterior nocturno que se exacerba con el reposo, vemos estos túneles, y estas lesiones perladas en cualquier sitio del organismo, siempre anterior. El diagnóstico es directo entre observaciones fresco, entre porta y cubre. Cuando hablamos de virus, molucum contagiosos, esas protuberancias rojo-vinosa, el diagnóstico es clínico, no hay forma de diagnóstico microbiológico, y los virus herpes simple, tipo 1 y tipo 2, frecuentemente más común tipo 2, aparecen las vesículas. Un rodete de vesículas, igual que el herpes labial, que todos ustedes conocen, y se toma la muestra, punzando la vesícula y extrayendo el líquido, o si ya están rotas, que muchas veces rápidamente por la erosión de la ropa interior se rompen, raspar el fondo de la ursina. Se puede hacer diagnóstico por PAP, por las inclusiones, se pueden cultivar habitualmente, ya saben que no hacemos cultivos de virus, se pueden sí buscar antígeno, con en general ELISA o inmunofluorescencia directa y genómica. No hay diagnóstico indirecto, lo hay, pero se acuerdan que las primoinfecciones, otra vez, que las primoinfecciones, en general, son asintomáticas, y estos virus quedan acantonados, en los ganglios sensitivos, y en las reactivaciones, causan la patología. Por lo tanto, los anticuerpos no son de utilidad para hacer diagnóstico de enfermedad aguda. El HPV es un virus muy en boga, muy estudiado, del siglo XX, de los finales del siglo XX, y es el virus de las verrugas vulgares, de los condilomas, los condilomas acuminados, con una lesión proliferativa. Esto es un cervix normal, ustedes ya lo van a ver el año que viene, con un sin 1, sin 2, sin 3, y ya con un cáncer invasivo. Las infecciones crónicas por HPV son un cofactor para la aparición de carcinoma de cuello de útero, de cáncer de cervix. Se hace como diagnóstico el PAP, la citología foliativa, que la hacen los anatomopatólogos, que van a informar las células de descamación del cervix con las anomalías características producidas por la infección viral. Una vez que tengamos un PAP positivo en la paciente, tenemos que hacer una colposcopía para poder hacer biología molecular, para confirmar la infección por HPV, y no solo eso, sino saber qué serotipo es el que la paciente tiene. Porque se acuerdan que había serotipo, ya no voy a decir más, está mal decir se acuerdan porque es imposible que lo deje de decir, y ya me estoy enojando conmigo misma, lo iba a volver a decir, que según los serotipos producen diferentes chances de malignidad. Tarea, repasen, ¿cuáles serotipos son los más comunes que se asocian a la aparición de cáncer de cervix, de malignidad? Esto siempre trae conflicto, puede haber ITS por pactógenos entéricos, pero eso depende de las prácticas sexuales del paciente. Sexo oro genital, que puede traer oro anal con contacto por diferentes mucosas. Pueden ser, por ejemplo, oro anal, Shigella, Campylobacter, se contagian en una relación sexual, pero va a producir la misma patología, la diarrea que produce. La hepatitis A, como vimos antes, en tu ameba histolítica, como vimos también, hay agentes que se contagian por vida sexual, pero no dan lesión a nivel genital. Hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, B y D, citomegalovirus, virus, también puede ser el Epstein-Barr, también el HIV. ¿Cómo controlamos las ITS? Controlando también o manteniendo las defensas externas del hospedero. Antibióticos, cuando es necesario. Corro el riesgo de tener una vaginitis por candia si tengo una angina por estreptococo betamolítico grupo A. Si no, me hago un exofaringeo, tengo estreptococos betamolíticos grupo A, estreptococos piógenes, tomo la moxicilina. Si no, no tengo, no tomo la moxicilina, porque después tengo una vaginitis por candia. Las vacunas, vacunas para el HPV, virus B, hepatitis B y hepatitis A, el diagnóstico precoz y la educación sexual. Y el cuidado de las parejas, que sean parejas estables, monogámicas, el uso de preservativos, aunque en el HPV puede pasar el virus el preservativo, pero siempre es una barrera más. Parejas estables, aunque dice que nadie muere sin cuadro, ¿no? así que no sé. Eso lo dejo al criterio de cada uno. Las preguntas hoy no las puedo contestar, si me las mandan por el foro puedo, y nos vemos pronto, la semana que viene o la otra, ya grabo las próximas clases. Les mando un saludo, espero les haya servido. Gracias. 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 Gracias.